Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión veremos más a detalle el instrumento gratuito de Sony Couture que se llama Hammersmith Free. Les había anticipado en el vídeo anterior que probablemente se iba a convertir en el mejor piano gratuito de todo el mercado y así fue. Tiene 5 gigas de información, 21 niveles de velocidad y tomen en cuenta que el instrumento cuesta 200 dólares en su versión profesional. Lo que nos están quitando es solamente la posición de seis micrófonos y nos están dejando una posición fija. Entonces primero me había decepcionado un poco porque no lograba yo los tonos graves y agresivos que a veces ocupo en mis composiciones y más bien el piano sonaba suave y terso, más femenino, más jovial. Entonces descubrí un truco que es usar la curva de velocidad. Esta es la curva de velocidad normal y para activar más muestras de tonos agresivos lo que hacen es tuercen la curva de velocidad así y entonces tienen una versión de piano mucho más agresiva y supongo que también lo contrario en este sentido. Lo que hice fue hacer dos versiones una con la curva en forma lineal y otra con la curva en forma ascendente. De esa manera obtuve lo mejor de los dos mundos, tanto la versión agresiva como la versión jovial o ligera. Es extraordinario, el sonido es muy bueno, no tiene comparación. Claro que no tiene nivel de comparación contra un piano real, pero hablando de los plugins de piano que nos hayan dejado todo el rango dinámico desde lo muy suave y terso hasta lo potente y fuerte es algo genial y maravilloso. Es por eso que son 5 gigas, son una cantidad enorme de muestras. Imagínense 21 niveles de velocidad, es decir, del 0 al 127 en la velocidad varía 21 veces la posición del volumen y el timbre. Quiere decir que se ampliaron las 88 teclas 21 veces a diferentes velocidades. Obtienen las muestras agresivas y más fuertes así y obtienen una versión natural así y con este otro configuración obtienen las versiones más suaves y terzas del piano. Entonces de esa manera pueden construir ustedes ya sea con 1, 2 o 3. Les había comentado que había que probarlo en contexto, es decir con una composición real. Entonces lo que hice ayer fue hacer una composición real usando este piano. Usé dos instancias de este piano para crear la composición, la parte de abajo están los tonos graves y en la parte de arriba están los tonos suaves. Es intenso, suave, intenso, suave y de esa manera pueden combinar hasta encontrar todo el rango dinámico del piano. El instrumento es para contact player, les voy a dar las instrucciones para que lo puedan descargar. No está tan enredado pero mejor dejar un buen tutorial de cómo instalar. Esta es la página de la descripción del instrumento, la versión gratuita. Le piquen aquí a download. Después de darle a download los va a llevar a esta página. Aquí vienen los cinco instrumentos que Sonic Couture tiene para nosotros y contact player 7. Entonces cómo se procede es, se localiza el Hammersmith que está aquí abajo. Uso este de ejemplo porque aquí ya tengo el serial. Nada más le pican a ad free license y les va a aparecer el número serial. Este serial lo copian y se lo llevan a native access y se lo agregan ahí en agregar serial. Aquí le pican a agregar serial y colocan el serial aquí. Luego le van a aceptar. Les voy a poner una palomita que ya está preinstalado. Se va a ir a esta sección que es lo no instalado y se va a poner un botón que dice instalar. Le pican instalar y recuerden son 5 gigas así que va a tardar un poquitín. Dependiendo del internet que tengan, a mí me llevó cerca de 10 minutos más o menos. Tomen en cuenta que tienen que tener el espacio suficiente para que pueda instalarse. A partir de aquí ya les aparecerá en el DAW. Al final del vídeo les voy a presentar la composición completa. Solo dura 3 minutos así que no perderán mucho de su tiempo. Si les gustó el vídeo por favor denle like, compartan y suscríbanse en mi canal. Recuerden que el vínculo para bajar este instrumento lo dejaré en la descripción. Saludos. . . . . . . Gracias por ver el video. 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 Gracias.